El chico se quedó muy asombrado porque vio a una señora como le estaba cogiendo la electricidad ¿Tú crees que la señora se puede salvar de esto que le está ocurriendo? Yona, ¿sí te diste cuenta de lo que está subiendo ese árbol? ¿Qué cosa es ese? No veo nada Yona, es una cosa chiquita Ah, sí, mira, pero se ve transparente Ya sé quién es Yona Sí, yo creo que es un fantasma, mira Sí, pero es el fantasma Gasparín ¿Gasparín? Vamos a verlo Vamos, que yo quiero conocerlo Vamos, vamos Mira, es ese que ahí está Llámalo, Yona, llámalo Gasparín Gasparín, ven Gasparín, ven, mira, ven, ahí nos está viendo, nos está viendo Yona, vamos, que por aquí es ¿A dónde, Ceci? Yo no he visto nada No, Yona, antes yo estaba en este lugar y alguien me hacía Y entonces me estaban llamando No, Ceci, yo estaba aquí, yo no vi nadie No, Yona, fue por ahí, mira, fue por todos esos árboles que están allá ¿A dónde? Allá, mira, no lo ves, ahí está Yo no veo nada, mira, ve Yona, sí, yo lo veo ¿A dónde? ¿Pero es qué? Eso no es nada, eso es un panal, ¿no? No, Yonatan Me da mucho miedo Si yo estoy aquí, salga hace rato Si viste, salgo ¡Ah! Tiene un cachito, mira, ve Tiene como unos cachitos, mira ¿Sí viste? ¿Sí viste? Sí, vamos a ver quién es Vamos, porque yo quiero saber Aunque tengo mucho miedo Escucha, vamos a ver, vamos a ver ¿Qué pasa? Ay, Ceci, ya, ya terminamos, ya cumplimos Yo también, ya vámonos Pero nos vamos Sí, yo me quiero ir de aquí Sí, porque ya está solo esto, vámonos Sí, vámonos Sí, se están moviendo solos Mira Vámonos Vámonos Sí, vio ese niño que se está metiendo a la orilla del mar Este señor estaba tratando de atrapar algo muy misterioso Mira ese señor, está persiguiendo a alguien Sí, mira, oiga señor ¿Qué le pasa? ¿Qué está haciendo? Estoy tratando de atrapar a este fantasma que se me comió mi comida Comenta si tú has visto a un fantasma Sí, escucho esas risas macabras Sí, mi hijita, parece que me voy a ir de ese parque No, 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 no Sí, escuchándolo bien, yo creo que esas risas macabras vienen de ese tobogán Vaya fea Uy, mi hijita, yo tengo miedo, pero voy a ir Voy, voy